Corte 44 Las diputadas del Partido Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa para perdonar el 2% del impuesto sobre nómina a las empresas a quienes cuenten con igualdad salarial, así lo informó la legisladora María Elena de Anda. El coordinador de los diputados de EMC, Salvador Caro, hizo un llamado a las demás bancadas legislativas para aprobar este paquete de iniciativas que harán justicia a las mujeres. Corte 44 La ampliación de estas y otras noticias en una hora. Durante la segunda emisión de Señal Informativa. Por su atención, muchas gracias.